El solo enamoraba con mentiras No se si era real o si fingía Su vida era robada, no era suya Y yo en un cuarto oscuro y sin salida Así fue que el amor una trampa me jugaba Puse y perdí, ya no me quedaba nada Me enredé en su juego de ambición En un instante el fuego se apagó Y tú llegaste cuando menos lo esperaba Tan incrédula y sin alma Y yo volví a creer en alguien de la nada Sus recuerdos me llamaban La ilusión del amor Puse a regresar a mi corazón Ya sanó cuando te reconocí Tú no eres lo que yo me imaginaba Pero aquí me siento en casa Me siento en casa